Vamos a dejar por un ratito las noticias de lado, la realidad, lo que ocurre en Rosario, porque al fin y al cabo es viernes, en una semana que fue hipercorta para muchos que pudieron disfrutar del fin de semana largo. Aquí en el noticiero hemos estado de lunes a viernes, pero muchos lo arrancaron el miércoles. Así que mejor, con algo de música, empezar a meternos en el fin de... ¿Saben quién está en Rosario? La princesita Karina. Y también está con nosotros ya en contacto. Hola Karina, ¿cómo estás? Buen mediodía, Sonia te saluda. Hola Sonia, qué hermosa voz, me encanta. Bueno, yo no me animo a cantar, no sé, capaz que si vos te cantás algo en vivo yo me... No, no, no. Locutora y hasta ahí llego, periodista y hasta ahí llego. Bueno, ¿cómo estás, Karina? ¿Todo bien ansiosa por venir a la ciudad? Sí, muy bien, muy bien, muy contenta. Es nerviosa también porque es el primer show con público presencial. Es el primero que hago y encima en Rosario, lo cual me da un poco de tranquilidad porque siempre me siento muy acompañada por la gente ahí. Así que estoy contenta de que sea ahí el primero. Claro que sí. Bueno, después de un año que, bueno, ha quedado para el recuerdo, para el mundo entero, no solamente para los argentinos. Los argentinos, pero los artistas puntualmente la han pasado mal porque tuvieron que reinventarse con el tema del online y despegarse del público, que es tan importante, ¿no? Sí, sí. Y más allá de haber podido hacer cosas online, eso no alcanzaba para mantener todo un staff y para que uno pueda vivir tranquilo. Yo no me estoy quejando, la verdad que tuve un año bueno laboralmente, gracias a que hace unos años tengo propuestas en televisión también, pero bueno, no puedo dejar de detener mi mente también con tantos colegas y con mi staff también. Claro, vos tenés, y el mismo grupo que te acompañaba, los músicos y demás, ¿pueden empezar a viajar también con la misma banda o hay que achicarla por protocolo? ¿Cómo es eso? En algunos lugares ellos pueden viajar también, habiéndose hisopado antes y también con el permiso, con la autorización y en otros no, en otros por una cuestión de, en el escenario no puede haber tantas personas, tienen que ser menos y a veces tenemos que achicar la banda también. Claro, bueno, van programando según la plaza, ¿no? En este caso en Rosario vienen a full y con dos funciones este domingo en el Broadway. Sí, acá en el Broadway está toda la banda completa y la verdad que sí, vamos a hacer una sola función, si agotó agregamos otra y la verdad que está bueno y yo accedí sabiendo y habiéndome interiorizado primero en todos los cuidados, en el protocolo a ver cómo era porque yo estaba aterrada con hacer shows, pero bueno, está bueno, la gente tiene que estar con su ardijo puesto, sanitizan al principio y están todos muy separados, preparados, en el teatro entran no sé cuántas personas, pero hay muy poquitas las que pueden ingresar, lo cual me parece bien, me parece bien que nos tenemos que seguir cuidando este año hasta que no esté con la vacuna, ¿no? Me parece que hay gente que se relaja un poco y es un error, hay que cuidarse igual o más que el año pasado. Sí, me imagino, esto de empezar un show y hablar primero del protocolo, de que trate de no pararse, de no juntarse con el de al lado, ¿no? Ha cambiado la forma de presentarse con el público, ¿no, Cari? Sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, también dejando de lado eso, la alegría de volver a verlos también porque hice un streaming, la verdad que no es lo mismo y te das cuenta, yo siempre lo tuve en cuenta, pero uno extraña mucho a la gente y lo valora aún más, así que tenía muchas ganas de verlos. Sí, aparte uno viene con la carga, ¿no? Del 2020 que nos dejó, con la pandemia, con el encierro, con el barbijo que nos obliga a tapar la boca. Me imagino que la gente va a querer cantar con voz y desahogarse, aunque sea con barbijo de por medio, desahogarse, ¿no? Porque con tus temas un poco de bronca se descarga siempre. Sí, sí, nosotros, mira, el año pasado hice el cantando y era el primer programa que se animó a hacer entretenimiento en vivo y no me pareció, en su momento no me parecía importante el entretenimiento, no me parecía una prioridad y llegó un momento en el que tanto el cierro hizo que yo crea que el entretenimiento es importante psicológicamente hablando, ¿no? Me parece que estar viendo constantemente pálidas y todas las noticias feas está bueno para estar informado, pero también está bueno entretenerse un poco y olvidarse un poco todo lo que estamos pasando. Y ayuda, ayuda a la salud mental y también a la física, ¿no? Obviamente, porque si no estar bajón nos baja las defensas. ¿Y cómo sigue esto? Arrancamos acá en Rosario a reencontrarse con el público que te sigue siempre y después ya sigue la gira 2021. ¿Cómo es tu año de trabajo? Sí, en realidad, bueno, de repente empezaron a surgir las propuestas y estamos viendo siempre, acá fue el primer lugar que me cerró, así que lo estamos haciendo, tenemos propuestas para ir a Tucumán, para hacer cosas en Buenos Aires y otros lados también, pero bueno, pero bueno, siempre priorizando este cuidado y todo, siempre y cuando las cosas cierren, vamos a tratar de hacerlo bien, ¿no? Para cuidarnos nosotros y cuidar a la gente que va tan bien. Y también propuestas en televisión que este año seguramente voy a estar en tele al igual que el año pasado. Te vemos muy activa en redes sociales también, en el Instagram, Cari, que estás a full últimamente. Sí. Te vemos con mucho amor también por ahí, ¿puede ser? ¿Y el amor también vino en redes? ¿Sabes qué? Sí. Contanos, espera, paremos la rotativa que hay muchas mujeres que quieren saber, ¿cómo es esto de que te enganchaste tu novio por Instagram, Karina? Es que me parece que no hay que, ¿viste que dice el dicho no escupir para arriba? Sí. Yo siempre dije, yo, primero que no voy a volver a estar de novia, no quiero saber absolutamente nada, y si conozco a alguien, no va a ser por redes, porque me parece una pavada enorme, y fue por redes. Te vimos cantando, te vimos cantando, ¿qué es músico también tu chico? Claro, es físico, pero como hobby también hace shows musicales. Sí, ¿y vos está ahí? ¿Y cómo fue el encuentro? ¿Qué fue? ¿Era un fan tuyo y te empezó a seguir, a tirar corosancitos? No, no era fan, y encima le gusta otro tipo de música, canta otro estilo, no, pero me escribió, porque yo estaba cantando algo de, preguntándome sobre unas canciones, no sé si fue una excusa o qué, pero un día le contesté buena onda, ni vi su foto, le contesté buena onda, buena onda, y arreglé un día a hacer un vivo, y después dije, uy, qué suerte, cariño. Bueno, y también, bueno, le ayudás, porque vos sos la ultra famosa cantante ya conocida, pero bueno, también me imagino que esta interacción también, es con un poco de amor, le das una mano también en su carrera, ¿no? Sí, él no me la pide, de hecho lo llaman para los programas, estoy ni loco, ni, no, no, yo soy muy respetuoso, pero no, tampoco me quiero prender en esas cosas, no, no, y ya que hace shows musicales, yo soy la que habla a veces, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, qué sé yo. Te estamos escuchando ahí, cantando, muy lindo en inglés también, ¿eh? Sí, porque a él le gusta más esa onda. Lo melódico tuyo también suena muy lindo, cari. Gracias. Ahí estamos compartiendo un poquitito, lee las redes de ustedes, ¿no? Por eso es público, lo estamos compartiendo. Pero bueno, te vemos bárbara entonces, un año radiante, arrancando la gira, enamorada, con trabajo, así que podemos decir que tenemos un buen arranque del 2021, ¿no? Sí, sí, con un poco de culpa, porque la verdad que no lo es para todos y uno no puede olvidarse. Pero culpa no. De pensar y de tener sensibilidad por lo que pasan los demás, pero la verdad que no me puedo quejar. No, 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 vos tenés que pensar que también le entregás mucho a la gente que te va a ver, ¿no? Si van es porque necesitan verlo, como decías antes, distenderse un poco, pasar un buen momento. Y me parece que eso es tu función también, ¿no? Entonces, no hay que sentir culpa, hay que estar agradecido de la vida. Qué lindo, linda forma de verlo. Gracias. Mandale un beso a toda la gente de Rosario que te está mirando ahora y bueno, y espera los del domingo, ¿te parece? Sí, un beso enorme a todos y recuerden, Teatro Broadway, el domingo, ya lo dije, domingo 21, a las 21 y a las 22.30. Perfecto, una función ya agotada, pero la otra todavía quedan algunas entradas. Karina, te deseamos lo mejor, que siga todo bárbaro, que salga hermoso el show y te esperamos en Rosario cada vez que tengas ganas de venir, ¿vale? Muchas gracias, un abrazo enorme a todos. Dale, abrazo. Adiós. Chao, chao. Chao.